Ramón. Ramón, ¿usted es de Madrid? No, no, vivo en Madrid hace muchos años, pero no, soy valenciano. ¿Y cómo ha sido de Madrid que está hoy entretando tu hija? Llevo dos semanas de vacaciones y aprovecho los últimos días para estar tranquilamente en casa. ¿Por qué han venido hoy a ver? A ver la exposición temporal, la de Llerón. ¿Ha tenido que ver un poco el tiempo que hace? No, en absoluto, en absoluto. Estaba previsto ya. ¿Le merece la pena toda esta espera? Bueno, hoy es corta, hoy es corta, sí. Hoy de volte es que da la vuelta a la manzana, hoy es cortita. ¿Cuál es su plan para después de ver las letras? Pues tomar un par de tapas en el barrio de las letras y después para casa. Aurelio. Aurelio, ¿por qué ha venido hoy al museo? ¿A este museo en concreto? Porque el Museo del Prado está cerrado hoy, incomprensiblemente. ¿O sea que sus planes se le han ido al museo? Sí, ir a ver la exposición del Rivera Joven. ¿Qué le ha parecido cuando ha llegado a la puerta y ha visto...? Nos hemos enterado en el autobús, de que estaba cerrado el Museo del Prado hoy. Me ha dicho incomprensiblemente, porque no se comprende. No, no se comprende que un Viernes Santo, con la afluencia de turismo que hay en Semana Santa a Madrid, cierren un museo, como el principal museo del país. Bueno, lo bueno es que ha venido a ver este museo en concreto. Es un hermoso museo, es una buena galería, tiene una buena colección y suelen hacer excelentes montajes de exposiciones. ¿Se hace un Madreño o algo que viene a Madrid en Semana Santa viendo museos y no está haciendo nada más? Pues aprovechar lo que no se hace en los días de diario. Soy Matilde y vengo de Italia y estoy aquí con mis padres para visitar Madrid. Así que Reina Sofía es uno de los más grandes museos de Madrid. Y para mí sobre todo estoy aquí para ver la Guernica, porque fui aquí hace cuatro años y me encantó muchísimo la Guernica. Así que quiero verla de nuevo y bueno, no sé. ¿Cuántos días nos ha pasado en Madrid? Hasta mañana, dos días, sí. Hola, me llamo Mónica. ¿De dónde vienes? De Argentina, estamos de paseo. Por primera vez vengo a Europa y bueno, estamos aquí desde el miércoles y vinimos al museo porque tengo buenas referencias. ¿Ha tenido que haber el que haga mal tiempo? Me habían dicho que era súper seco, pero bueno, se ve que hemos traído la lluvia. ¿Pero es mucho tiempo esperando para poder entrar? No, no, no. No, diez minutos, es como que avanzar rápido. ¿Qué esperáis en contra? ¿Qué os han dicho? Obras, obras interesantes. Me gusta, me gusta el arte. Sí. Somos Ñigo y Arich. Arich, de Agurain, Salvatierra. De un pueblo de Álava. De un pueblo de Álava. ¿Qué hay que le va a pasar la semana? Sí. ¿Y por qué habéis venido a ver hoy en el Reina Sofía? Pues porque teníamos intención de venir a ver dos museos, el Prado y el Reina Sofía, pues por un poquito de culturía. Hay que hacer un poco de todo en estos días. ¿Habéis ido al Prado ya? No, al Prado todavía no nos hemos ido. Estamos por ir. Está cerrado. ¿Ah, sí? Ah, pues mira, no sabíamos. No sabíamos. No sabíamos, no teníamos ni idea. Pueba chafada. Además queremos ir un día todavía también de ocio, ocio al Parque Warner con aquí, con el amigo. ¿Ya se nos queda un día? No, estaremos hasta el domingo. Gracias. 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 Gracias.